Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, renacer para una esperanza viva. Durante la guerra de los 30 años en el siglo XVII, guerra que duró de 1618 a 1648, el pastor alemán Paul Gerhard y su familia se vieron obligados a huir de su hogar. Una noche mientras se quedaban en una pequeña posada en un pueblo, sin hogar y asustados, su esposa se derrumbó y lloró abiertamente en desesperación. Para consolarla, Gerhard le recordó las promesas bíblicas sobre la provisión y el cumplimiento de Dios. Luego, saliendo al jardín para estar solo, él también rompió en llanto. Sintió que había llegado a su hora más oscura. Poco después, Gerhard sintió que la carga se aliviaba y volvió a sentir la presencia del Señor. Tomando su pluma, escribió un himno que ha reconfortado a muchos hasta el día de hoy. El himno publicado en 1656 en el lenguaje alemán y posteriormente traducido por John Wesley al inglés en 1737, Give the winds thy fears, da a los vientos tus temores, y que dice así, da a los vientos tus temores, espera y no te desanimes, Dios escucha tus suspiros y cuenta tus lágrimas, Dios levantará tu cabeza, a través de las olas, las nubes y las tormentas suavemente despejará el camino. Espera su tiempo, así la noche pronto terminará en un día feliz. Es en nuestros tiempos más oscuros cuando Dios nos hace sentir su presencia con mayor claridad. Él usa nuestros sufrimientos y problemas para mostrarnos que Él es nuestra única fuente de fortaleza. Y cuando vemos esta verdad como el Pastor Gerhard, recibimos una nueva esperanza. ¿Te encuentras enfrentando una prueba el día de hoy? Recupera el coraje, ponte en las manos de Dios, espera su tiempo, Él renovará tus esperanzas. La cita para la reflexión de este día es la siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pedro habla de renacer y de una esperanza viva. Renacer significa nacer de nuevo. Renacer significa dejar algo viejo para convertirse en algo diferente. Un ejemplo de ello es la oruga que después de pasar por una transformación, brota una nueva vida, una hermosa mariposa. La historia de Nicodemo, de la que hablamos en la reflexión titulada El Renacimiento de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3, nos recuerda la necesidad de nacer de nuevo. Si tu posición es querer alcanzar el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. El renacer de una persona es efectuada por Dios a través del poder redentor de la sangre divina de Jesucristo. Debe existir una transformación en tu vida. No se trata de que te esfuerces por conseguirlo a través de tus buenas obras. Se necesita confesar y arrepentirse para que la regeneración de tu vida comience por la obra del Espíritu Santo. No se trata de la caridad que has hecho o de las buenas obras hacia los demás. Sin una relación con Dios por medio de la gracia que recibes al aceptar a Cristo en tu corazón, no importa cuántas obras de caridad hagamos, eso nunca conseguirá el boleto para recibir el perdón de Dios. El orden de las cosas es que reconoces que eres un pecador, confiesas tus pecados a Dios, te arrepientes y aceptas la sangre del Cordero de Dios, entonces las buenas obras nacerán de un corazón agradecido y transformado. Jesús usó esta frase de renacer, de nacer de nuevo para describir un cambio espiritual que se requiere para alcanzar la vida eterna. A menos que nazcamos de nuevo, no podremos entrar por las puertas del reino celestial. Leemos en el libro de los Salmos así, Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Salmo capítulo 51, versos 7 y 10 Todo esto implica la renovación, la regeneración y el renacimiento de una persona, ser purificado de los pecados, ser lavado por la sangre del Cordero para que nuestra vida quede blanca y resplandeciente como la nieve. El resultado de esto será una nueva creación con un corazón limpio, libre de toda maldad y lleno de un espíritu fiel para amar a Dios desde lo más profundo de nuestras entrañas. Después de hablar sobre renacer, hablemos ahora de la esperanza viva. La esperanza es algo que todo ser humano necesita en su vida. Dime, ¿alguna vez has intentado definir lo que es la esperanza? Esperanza es una de esas palabras que usamos a diario, pero que casi nunca consideramos el significado que tiene. La mejor manera que podemos definir la palabra esperanza es una anticipación segura y agradable sobre el futuro. Cuando se usa como verbo, la esperanza es el acto de esperar que venga algo bueno o gratificante. Es una expectativa que nos da energía, nos emociona y nos impulsa hacia adelante. Es un acto de anticipación porque si ya tenemos lo que esperábamos, entonces ya no lo esperamos. Y cuando se usa como sustantivo, la palabra esperanza es lo que anticipamos. La Biblia nos habla sobre la esperanza, pero no usa la palabra esperanza de la forma que la mayoría de las personas lo hace. O sea, cuando nos referimos a algo que pensamos que podría suceder y realmente nos gustaría que sucediera, pero todavía estamos un poco inseguros de que suceda. Es como cuando nos paramos en la estación del autobús y esperamos que el autobús llegue a tiempo. Son muchos los factores que influirán a que no llegue a la hora indicada, el tráfico, un accidente o que se descomponga el autobús. Más bien, la Biblia usa esta palabra para describir algo que es seguro, cierto, absoluto y confiable. Algo sólido en lo que podemos basar nuestro destino eterno con plena confianza, porque sabemos que proviene de Dios. Es una esperanza viva porque Cristo vive. No está muerto. Él venció la muerte con poder. En vida el Señor sufrió padecimiento, fue golpeado, crucificado y sepultado. Pero después de tres días, nos dice la Escritura, resucitó de entre los muertos y ahora Cristo vive. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Esa esperanza que tenemos en su resurrección y la promesa de venir a recoger a su iglesia es una esperanza viva y segura. Debe de mover los cimientos de nuestra vida y darnos la seguridad de que, tal como lo prometió, así mismo lo cumplirá. La epístola del apóstol Pablo a Tito nos dice, En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 6. Este pasaje martilla en nuestra mente la necesidad de mostrar a los demás que ya no somos esclavos necios y desobedientes de la maldad y la envidia que reina campante sobre este mundo. Que ese renacimiento y esperanza en nosotros que recibimos en Cristo Jesús ha roto nuestras cadenas y nos ha puesto en libertad. Todo esto lo recibimos por la misericordia de Dios que lo hizo posible en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos pretender ignorar tanto amor? ¿A quién en realidad le hacemos el daño si no es a nosotros mismos? Que seamos rebeldes a Dios no le quita a su santidad, ni tampoco disminuye su amor por el pecador. Día tras día Él busca la forma de llegar a nuestra vida y razonar con nosotros. Por eso mismo, la escritura en la carta a los hebreos nos dice y que es bueno recordar, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hace algunos años atrás, unos investigadores realizaron un experimento para ver el efecto que tiene la esperanza sobre quienes atraviesan dificultades. Se colocaron dos grupos de ratas de laboratorio en tinas de aguas separadas. Los investigadores dejaron un grupo en el agua y descubrieron que en una hora todas se habían ahogado. El otro grupo de ratas fueron sacadas periódicamente del agua y luego regresadas. Cuando eso sucedió, el segundo grupo de ratas nadó durante más de 24 horas. ¿Por qué? No porque se les haya dado un descanso, sino porque de repente tuvieron esperanza. Esos animales, de alguna manera, esperaban que si podían permanecer a flote un poco más, alguien se agacharía y las rescataría. Si la esperanza tiene tanto poder para los roedores y reflexivos, ¿cuánto mayor debería ser el efecto en nuestras vidas? Mi querido amigo y hermano, para alcanzar el reino de Dios prometido a todos aquellos que aceptamos su plan de salvación, debemos a conciencia experimentar un nuevo nacimiento. Esto no significa que ya no estaremos propensos al pecado. Lo que hará la diferencia es que si dejamos que Cristo obre en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, encontraremos las fuerzas para decirle no a esa inclinación maligna de pecar y desafiar a Dios sin sentir remordimiento en nuestro corazón. Confiemos y alleguémonos a Cristo y dejemos que Él pelee nuestras batallas. Él venció al mundo y de igual forma nos da la esperanza que nos ayudará a vencerlo también en su nombre. ¡Bondadoso y misericordioso Dios! Hoy comprendemos que sin pasar por ese renacimiento, las esperanzas están muertas en nosotros. Permite Señor que el día de hoy nuestro corazón encuentre la convicción y la necesidad de entregar nuestro corazón y nuestra vida para que tú, Señor, la regeneres y nos hagas una criatura nueva. Nuestro anhelo más grande, Señor, es que un día futuro podamos ver tu rostro y el rostro de quien entregó su vida por la nuestra sin ser merecedores de tanta misericordia. Recibe nuestro corazón y límpianos de toda maldad. Renueva nuestras esperanzas, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Amén.